amigos míos ahora estoy en camino por el mcdonald's y mcdonald's en japon y ahora porque voy a desayunar en mcdonald's y entonces osea tengo mucha hambre porque cinco horas atrás comí arroz y también sopa y entonces ahora tengo mucha hambre y todavía no tengo sueño y pero estoy bastante bastante cansado y por eso voy a voy a ir a mcdonald's y vamos a ver y porque cada país en mcdonald's tienen diferente no sé cómo se dice menu y por eso y voy a comer como se pronuncia y entonces voy a probar mcdonald's osea hamburgas de japon porque vamos a ver que es para más ahora aquí estoy en fred en mcdonald's y hay 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 mucha gente y entonces tengo que esperar no sé un rato y entonces vamos a ver bueno aquí estamos este site este lugar para pedir este lugar para esperar mira ahora nos podemos arreglar por el mcdonald's y entonces qué peo con mi papa ok voy a a después y ahora tengo que regresar al hotel porque ahora no podemos no podemos comer en mcdonald's por el ronald's y entonces ahora estoy en camino el hotel y entonces después vamos a ver amigos amigos míos y por fin regresé al hotel por hoy sí y fresco es se llama franta franta y vamos a ver y yo pedí 2 hamburguesas y papas papas todo o sea todos países tienen papas entonces el sabor es lo mismo dos hamburgues y se llama Teriyaki Chicken y Teriyaki Burger porque la razón por la que pedí dos diferentes hamburgues es porque Teriyaki es solo Japón a mi se me hace entonces voy a probar este hamburgues y vamos a ver y vamos vamos y primero este Teriyaki no se si Teriyaki Burger mira ay 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 se ve rico no y Teriyaki Burger y ok vamos a probar vamos a ver mmm mmm que rico rico porque te di aquí esa el nombre de Saruza y entonces beef no puede conocer pero y muy muy rico mmm y otro hamburgues otro hamburgues ya vamos a no no estaba este hamburgues este hamburgues es Teriyaki Chicken Teriyaki con Chicken sabroso y este hamburgues es Teriyaki con pi o sea carne de vaca a mi se me hace si mira Teriyaki Teriyaki vamos a probar vamos a probar chido chido para mi para mi honestamente yo prefiero Teriyaki Chicken si pollo de Teriyaki para mi este tipo de hamburgues para mi te recomiendo comer o sea si vas a Japón deberías probar este tipo o sea Teriyaki Chicken o Teriyaki Teriyaki Burger y pero personalmente yo prefiero Teriyaki Chicken mmm es porque a mi se me hace es mas es tienen sabor textura es diferente porque es mas grande y pero mira este burger es mmm no se pero a mi se me hace yo prefiero aqui Teriyaki Chicken y y ahora acabo de comer comida o sea acabo de comerlo y a mi se me hace interesante ahora o sea si ahora es no podemos comer como te dije no podemos comer en McDonald's es porque y aun en Japón todavía el coronavirus se está poniendo peor es por por eso no podemos comer en McDonald's o sea entonces si o sea si queremos comer McDonald's tenemos que take out no se como se dice en español take out y pero y también estaba muy rico estaba muy rico o sea Teriyaki es muy famoso todo el mundo si supongo que si pero no estoy seguro y y entonces cuando vas a Japón deberías probar Teriyaki y o sea hay muchas comidas que tienes que probar y pero por ejemplo Teriyaki es muy famoso todo el mundo y entonces cuando vas a ir a Japón como te dije y deberías probar y también o sea como te dije cada país o sea en McDonald's es muy diferente o sea no muy diferente pero cada país tiene es original comida de McDonald's y entonces en Japón supongo que Teriyaki es original y o sea solo en Japón o sea en McDonald's de Japón podemos comer Teriyaki y no sé algo así y entonces ok amigos míos deberías probarlo y también voy a terminar este video y si tienes alguna duda y pregunta y si quieres si tienes algo que hago y comentar 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 ok comentar y nos vemos en el próximo video y con un nuevo video pin pollo amigos